hola qué tal por acá trae otra canción las mañanitas ahí para que se les aprenda ya saben de una manera sencilla la voy a explicar a más o menos un poco a mi estilo y para que comente suscribanse y denle like al vídeo y lo compartan y la tocar sencilla y porque hay varios niveles lo que más avanzado así pero algo que no se le dificulte a nadie y sería así así sencillitas se dieron si quieren más vio así sencillitos para gente que queda empezando no se dificulte no y sería empezar aquí en este caso el registro así quedaría en tono de si de amor no es en la columna de fa en tono de si de amor porque no me enseñó tono al inicio sería así la primera parte en otra de lento y es la primera parte no otra vez y así no y lo hace y después sigue esto otra vez, todas las ventas de arriba porque se perdieron lento, para que me digan, me perdió otra vez lo voy a explicar, soy repetitivo para que quede claro luego 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 y adentro lo explica una vez más y ya para que quede claro y para lo que se quede en la mañana igual le pueden poner pausa si se atrasan no y adentro y sería todo algo sencillo ahí la gente queda empezando ahí saludos, comencen, suscríbanse y activen la campanita gracias 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 gracias